Sábado 16 de febrero de 2019 La seda Este camino parece nuevo Vaya como brilla el camión La bicicleta no necesita Buenos días Buenos días de limpieza aquí lavando el camión hay que limpiar o lavarse o no? hay un cuñado que es camionero tienes que limpiarse o no? está un poco de calor ahora ya me sobra ropa pero mañana está fría debe estar descomprobando los frenos al camión ese si hay que cambiar bueno, vamos hasta baixo a esta saltera caño de purriño, chao gracias 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 gracias